Muchas gracias, Yulisa. Quiero dedicar el inicio de este de este comentario a un gran amigo, una persona con la que además de tener mucho tiempo coincidiendo en la profesión y y al frente de los micrófonos es sobre todo un amigo y un ejemplo de de mucho trabajo. Hoy está de cumpleaños Orlando Méndez, Orlando Méndez, Orlando Méndez, de Zeta de Cortes. Ay, felicitaciones para Orlando también. Claro que sí. Y ayer cumplió Héctor Gómez. Y ya bueno, estaban ahí en dupla, exacto, Héctor, que es un fajador, un embajador eterno, permanente de su pueblo, de Bánica, de su región, para la que ha trabajado muchísimo. Y Orlandito, de Cristo Rey originalmente, pero esa van a perdida lo ha tomado para para ellos, que también es una persona que suele destacar mucho su origen y y señores, con una historia, los dos, con dos historias muy muy bonitas a título personal, la verdad que dos grandes amigos y y compañeros de trabajo. Hace unos días hablando precisamente de conocidos, pero esto que voy a a transmitir, yo pienso que le ha pasado a tanta gente que perfectamente es una experiencia que mucha gente pienso se va a sentir, ¿Por qué no? Motivada, va a sentir la empatía, se va a colocar en esos zapatos. El politólogo Melvin Pérez y su esposa Topacio fueron atracados, hará un par de días hoy, y en el atraco, que obviamente el primer impacto, que es el tema del forcejeo, de dame esto, dame el otro, arma en mano, lo que lo que sea, entregan las posesiones que tienen, y a partir de ahí comienza la odisea, como usted le hace frente, primero al hecho en sí mismo, que es un despojo, y que que suele ser violento, si no violento del punto de vista físico, violento desde el punto de vista verbal, y que suele generar, suele generar una afectación, que muchas veces no son solo puñetazos, empujones, o o el solo hecho de ver un arma de fuego, que ya de por sí es una agresión, y es un es una perfecta amenaza de acabar con la vida de alguien, sino también señores, cómo se afecta la psiquis, cómo se afecta la parte nerviosa del ser humano a partir de ese punto, algunos lo lo reciben mejor que otros, pero es evidente que los días siguientes hay muchas formas de ir mostrando ese trauma, de cómo usted lo va asimilando, de cómo va muchas veces despertándose en un momento cuando duerme, pensando que está otra vez en el momento en que ocurrieron los hechos, en cómo después de ahí el sonido de un motor, o el solo hecho de que alguien te toque por la espalda o el hombro, vuelve a hacer nacer esa misma sensación de temor. Es bueno recordar que el cuerpo humano, ante situaciones extremas, segrega una serie de sustancias desde su cerebro, sus glándulas, que genera, genera esa combinación, ese cóctel de sustancias, genera en ese momento y en los momentos subsiguientes, un efecto muy similar al de ciertos narcóticos, y así mismo como los narcóticos tienen un efecto que la gente conocerá, puede hacer de muchas personas dependiente de esas sustancias, sobre todo cuando son alcaloides, imagínese usted las que segrega el propio cuerpo en situaciones donde sale a la luz el instinto de protección, el instinto de protección, que hay que decir, no tiene un solo mecanismo, hay quienes suelen reaccionar acudiendo precisamente a mecanismos de defensa, protegerse, atacar, sacar un arma, si la tienen, huir, esconderse, vociferar, forcejear muchas veces cuando le están arrebatando algo que tiene, una cartera, una funda, algo, cosas que todos sabemos muchas veces ha terminado, de hecho, con la vida a veces de esas personas, o en su efecto ha temorizado al ladrón. Y bueno, ¿dónde está el detalle? Porque describir un atraco, díganme ustedes, es una raya más para el tigre en la República Dominicana. No, no, el detalle está en que Melvin describía en su cuenta de Twitter, en un hilo muy interesante, cómo a partir de ese momento, señores, llega el momento más terrible que puede sentir un ciudadano, y es que habiendo sufrido un mal directo, quienes están encargados por ley para asistirle en esa situación, muestran una inacción que de verdad que a veces, yo no sé, rosa lo tragicómico, por ejemplo, por la hora a la que ocurre, todo el mundo lo miraba y le decía, bueno, ya mañana, pasado, venga mañana, pase porque sé yo cuánto, querellese. Sin embargo, ¿qué es la flagrancia desde el punto de vista legal? La flagrancia contrario a lo que mucha gente cree, no es el hecho solamente en la duración a la que se reduce el despojo, que eso pueden ser unos cuantos segundos. En el momento en que esas personas están, por ejemplo, en un motor, o en un vehículo cualquiera, o corriendo, y se están marchando con lo robado, todavía hay flagrancia, todavía hay flagrancia. En el caso de que esas personas, por ejemplo, cuando le quitan a alguien las tarjetas de crédito, de débito, y hacen uso de esas tarjetas, están, entre otras cosas, ampliando la flagrancia, porque están todavía profundizando el robo, haciendo uso, insisto, de posesiones, en este caso, las posesiones económicas, que estando en una cuenta, pueden ser utilizadas a través de la tarjeta de crédito. Pero ustedes saben que es lo curioso, Melvin le enseñaba a la policía que él tiene un programa, él tiene una aplicación, como la tiene mucha gente, que le mostraba dónde estaban los ladrones en ese momento. Entonces, él tenía dos caminos, el de hacer como algunos hubiésemos hecho, a lo mejor, ir directamente a donde están, quizás porque uno tiene, no, por la valentía, ni es ningún vaquero del viejo oeste, pero porque a lo mejor en el momento, molesto, irritado, y teniendo a lo mejor algún mecanismo con el cual defenderse, uno a lo mejor dice, espérate, yo voy a ir donde ellos están, a ver qué va a pasar. Otros pensarían distinto, y quizás con el grado de civismo que tenían ellos, van a la policía, pero le muestran a la policía, a Susana, a Esteban, a más la policía dice que no podía ir, a donde ellos estaban, con un celular robado, con tarjetas robadas, y con posesiones, profundizando, extendiendo la flagrancia, y de verdad que en un momento como ese, es donde yo digo, que a mí se me cae la careta, se me cae la cara, de verdad, como defensor que trato de ser, y la gente sabe que es un, es un tremendo pleito con el mundo, con amigos, con conocidos, con no conocidos, con respecto al tema del Estado de Derecho. No se escuchan hablando de que no se debe, no a los linchamientos, de que la cultura del linchamiento es terrible porque convierte a la sociedad en lo mismo que critica, la convierte en asesina, la convierte en agresora, sobre todo cuando no ha mediado entre ese imputado, y quienes son sus víctimas tanto materiales como potenciales, no ha mediado un proceso de acusación, un juicio oral público contradictorio. Señores, a uno se le cae esa careta de defender, créanme que me encantaría que mi país pudiera ser un lugar donde yo diga que toda persona tiene derecho a esto, pero también la víctima tiene el derecho a que el Estado le asista a través de su ministerio público, además de la la presencia, por supuesto, de la de la representación civil que también tiene tiene las víctimas, de que se haga el levantamiento adecuado con las pruebas del lugar, que si aquella cámara, que si esto, que si los testigos presenciales, los testimonios, y se presente con un buen expediente acusador, se presente ante un juicio de esa situación y consiga obviamente una sentencia donde la sociedad se sienta satisfecha. Entonces tenemos un problema, tenemos un problema tan grave, tan grave, tan grave, donde no es que no haya buenos policías, los hay, muchos los son, la mayoría, yo siempre meto mi mano en fuego para recordar que la mayoría de los seres humanos tenemos tendencias más positivas que negativas. El problema está en que hemos creado un sistema que nos lleva a unos laberintos tanto burocráticos como de acción, donde usted no se siente acompañado en ese momento, usted no se siente, usted no siente el estímulo de un funcionariado que bien pago o mal pago, porque ese es otro bendito problema, que tan motivados están, que tan bien entrenados están, que tan bien habilitados están, incluso del punto de vista psicoafectivo, insisto en eso, porque la educación no es sólo la acumulación de conocimientos que nos ayudan a resolver problemáticas X y para eso aprendemos aritmética y para eso aprendemos unos principios de ciencias naturales, unos principios de ciencias sociales, aprendemos unos manejos más luego el entrenamiento que reciben para estar ahí. Hay una parte psicoafectiva que tiene que ver con usted identificarse con esa persona que va detrás de una necesidad. Yo estoy ahora siendo testigo de un curso de empresarialidad a mujeres que le está dando una universidad privada a emprendedoras entre las que está mi esposa y una de las cosas que más insisten es identificar la problemática del que va a buscar tu servicio. Usted tiene que, así sea por un milisegundo, sentirse como el que va a buscarlo. Eso es empatía, pero la empatía obviamente detallada, una empatía dirigida. ¿Hacia qué? Señores, hacia iniciar como el motor, hacia hacer la chispa que genere la explosión, que mueve un pistón y que a su vez mueve un mecanismo que permite al vehículo moverse. Eso es lo que busca, en teoría, la formación cuando le agrega esa parte psicoafectiva. Pero bueno, al final, al final, no se podía, no se quería, no se hizo. Lo que en el tiempo corto, tras el hecho, tras el hecho inicial, tal vez se hubiera hecho en cualquier otra parte del mundo. Y es muy difícil, posterior al paso de las horas, pensar en que se va a recuperar un celular. Usted mismo dice, ¿ya para qué? Eso está desarmado hace rato. Y le sacaron la pieza que podían usar. Y la que son rateables, hace rato le dieron un zumbón. A lo mejor están llegando ahora mismo al mar Caribe, a la corriente del Golfo. Y ni hablar de los otros bienes, que si se consumen, si se venden, lo que sea. Si están en una casa de empeño. Muchas donde han llevado incluso guillo con sangre todavía cayendo. Y relojes también con sangre todavía de la persona a la que se lo han arrancado. De manera que, de verdad, las autoridades, cuando se les exigen lo adelante, el próximo nombramiento de jefe de policía. Y bueno, yo que soy de los que creen que hay una generación que se perdió en el proceso, a lo mejor de policías que tenían buenas ideas y que creo que ya la propia generación, incluso del general Ney y de algunos otros más, parece que se fue agotando. Y no nos está quedando mucho espacio para pensar que dentro de la misma policía se van a dar las situaciones para producir un cambio. Entonces tendría que producirse desde fuera. ¿A manos de quién? Del legislador, del poder ejecutivo, del propio poder judicial. Aquí se habla mucho del del pacto eléctrico, del pacto fiscal, en un país donde el término pacto se parece a comisión, de verdad que hemos perdido toda la confianza en esas esas terminologías. Pero lo que sí se tiene que producir es una cosa similar pero más útil con el tema de la seguridad, porque algo tenemos que hacer y no lo que hemos hecho en los últimos 20, 25 años, que ha sido totalmente ficticio. Algo tiene que cambiar, porque si no el camino va a ser muy difícil hacia pensar solo en la seguridad individual, hacia salir a defender, por lo menos yo defiendo el derecho de los ciudadanos a armarse legalmente, a entrenarse, lo mismo para hombres que para mujeres, y tratar de encontrar una solución que no sea seguir poniendo los muros cada vez más altos en las propiedades y dejarle las aceras, como decía Melvin precisamente hoy en un video, y dejarle los espacios públicos a los delincuentes. Esa no puede ser la solución, tiene que ser otra, y es para que las próximas autoridades también en ese sentido hagan un gran esfuerzo.